¿Qué es lo que me quedan? Y ahora viene el Estado a expropiarme. Yo creo que es una injusticia, desde todo punto de vista. De tristeza total, sí, porque quedan frustradas parte de mis proyectos, o sea, parte de mis proyectos no, mi proyecto de vida, que era esto. Bueno, soy comprador de buena fe, exento de culpa. Compré por el precio justo. Y entonces yo pregunto, cuando esas dos circunstancias se dan, ¿de qué víctima está hablando el fallo? Cuando la víctima soy yo. Efectivamente, este caso de Timba reconoció la buena fe del tercero. Y el juez, el tribunal tenía dos opciones. Una, dejar al dueño actual que tenía buena fe con la tierra que tiene y las mejoras que tenía, y compensar a la persona que estaba reclamando a la institución, que también le reconoció el derecho. O la otra opción, que fue por la cual finalmente se decidió el tribunal, es devolver la tierra al dueño anterior y al dueño actual, obviamente, ampararle la buena fe y por medio de un avalúo compensarle ese precio. No, es que no tengo rumbo, porque la indemnización no ha llegado. Además, la indemnización que me están dando es lo que vale un solar, no lo que vale esta propiedad. Tengo una finca que tiene esa rocera con un distrito de riego, que el valor de eso es tres veces lo que me están dando. Según nos ha manifestado la persona interviniente en ese proceso, pues es una decisión que le dejó a disgusto. Desafortunadamente, no todas las decisiones de la justicia son de nuestro mejor agrado. Seguramente, el tribunal los escuchó a ambas partes y determinó en ese sentido. Las personas como yo, que son compradores de buena fe, no tenemos opción sino entregar, de acuerdo con el fallo que se está dando. No tiene forma de defenderse uno como comprador de buena fe, porque estamos con las víctimas, estamos con las víctimas, pero no con los vivos. Eso es una cosa muy distinta. La ley tiene un enfoque pro víctima, es el interviniente que tiene que probar la buena fe, la carga y la prueba se invierte, es decir, la víctima se parte de que es víctima del tribunal y el tribunal le dice a la contraparte, no voy a poner a la víctima que demuestre que lo es, porque ya la unidad presenta una serie de pruebas que lo demuestran. Usted, señor como interviniente, tiene que demostrar todo lo que tiene en contra de la víctima y lo que quiere demostrar a favor suyo. Efectivamente, eso es una de las razones, pero hay otros enfoques que los jueces pueden tener en cuenta, el enfoque diferencial, la edad, el riesgo de las personas. Entonces, el hecho de que esa víctima obviamente genera un alto grado de favorabilidad de la decisión que tome, pero hay otros elementos, como los mencionaba, que también los jueces deben tener en cuenta para tomar la decisión final. Primero que la indemnización sea la correcta, pues, para yo poder hacer otro proyecto de día en otro lado. Pero quisiera, quisiera que anularan el fallo. No, hasta donde la ley me lo permita, ni un punto más allá. Dentro de la ley todo, lo pelearé, pero no más nada. Dentro de la ley todo, lo pelearé, pero no más nada.